Bueno, pues, muchas gracias a todos nuestros asistentes por unirse a nuestra quinta sesión del seminario web Transferencia de Mejores Prácticas en las Instituciones de Educación Superior, donde nos damos a la tarea de, pues, que nos den una breve plática las instituciones que fueron reconocidas con el reconocimiento a Noyestik en el 2022 en la Universidad Autónoma de Yucatán y con ello, por supuesto, promover esa transferencia de conocimiento que hemos tenido y evitar el reinventar el hilo negro dentro de los proyectos exitosos que hemos tenido. Entonces, agradecemos a la Universidad Autónoma del Carmen, a la Universidad Autónoma de Nuevo León, el que nos permitan y nos compartan la experiencia que tuvieron en sus proyectos que fueron renombrados como reconocimientos a Noyestik. Si me permiten, voy a mencionar quiénes serán nuestros invitados el día de hoy. Por parte de la Universidad Autónoma del Carmen estará la licenciada Reina Concepción Hernández Chablé, así como la maestra Erika Sánchez Chablé. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Parte de la Coordinación General de Tecnologías, así como del Departamento de Presupuesto. Agradecemos mucho que estén aquí con nosotros. También estará con nosotros la Universidad Autónoma de Nuevo León, también el doctor Sergio Antonio Ortoñez González, así como el licenciado Richard Eduardo Rodríguez Ortiz. Agradecemos también mucho que estén aquí con nosotros por parte de la Subdirección de Aplicaciones Móviles de Innovación y de la Coordinación de Aplicaciones Móviles. Muchas gracias. Y bueno, pues, sin más preámbulo, quisiera yo ceder la palabra a la Universidad Autónoma del Carmen para que nos platiquen sobre el proyecto que fue reconocido en los reconocimientos a Noyestik 2022, denominado, perdón, perdón, perdí el nombre del proyecto, pero este, perdón, aseguro. Matriz de indicadores y resultados. Muchas gracias. Maestra Erika, por favor, adelante. Hola, Froy y compañeros, muy buen día. Estamos muy contentas de estar el día de hoy. La licenciada Reina y su servidora platicar acerca de este proyecto que, bueno, fue considerado con las características necesarias para obtener el reconocimiento, pues, el año pasado. Y bueno, para no tardar más, vamos ahora sí que a la presentación. Como bien comentaba Froylan, pues, este proyecto tiene que ver con el tema de presupuestal, el cumplimiento también de todos esos indicadores que nos planteamos a nivel de planeación institucional. Y tiene que ver mucho también con el tema de plan de desarrollo institucional. Como muchas instituciones que que el día de hoy nos acompañan, pues, la Biblia, digamos, o la razón de ser de un periodo rectoral, pues, tiene que ser el plan de desarrollo institucional. Y en este caso, hasta el año pasado, existía o estaba vigente este plan de desarrollo que tenía seis ejes estratégicos. Y uno en específico, que es el seis de gobierno y gestión eficiente y casi pertinente, pues, nos llevaba a plantearnos proyectos en este sentido. Teníamos un objetivo muy claro que tenía que ver con garantizar esta consolidación de los sistemas de legislación, de información y de gestión universitaria, precisamente para temas de transparencia y rendición de cuentas. Pero también el fortalecimiento del sistema integral de información administrativa y académica con estos módulos innovadores y poder revisar lo que se tenía y poder adecuarlos a fin de hacerlos pertinentes para la gestión universitaria. Y esto también tenía mucho que ver con temas como la modernización de estos módulos, el consolidar el sistema de planeación institucional y el seguimiento de indicadores, y también el de poder incorporar la firma electrónica avanzada en la UNACAR en otros procesos que permitieran un impacto en esta gestión eficaz, eficiente, y que también apoyara a este tema de la cultura de cero papeles. Es así como en la universidad, y lo voy a plantear de manera muy rápida, pues, las tecnologías de información y la comunicación se posicionaron como un elemento crítico que nos va a permitir alcanzar esas metas y esos objetivos que se han planteado a corto, mediano y largo plazo. También, en el caso especial de la coordinación general de TIC, pues, tenemos nuestra razón de ser en el Estatuto General de la UNACAR, en donde nos brinda precisamente esas atribuciones que tenemos dentro de la institución. Y recientemente, con un reglamento de TIC, que precisamente abarca algunos temas en específico del desarrollo de sistemas de información y de la consolidación del CIE. También algo importante es que nosotros, como área tecnológica, pues, no trabajamos nada más de manera independiente, sino trabajamos de manera coordinada con diferentes comisiones y comités del Consejo Universitario. Y también, bueno, tenemos nuestra propia planeación, justo ahora con este nuevo periodo rectoral, con esta aprobación del reglamento, pues, se conformó un comité de tecnologías que una de sus funciones es el revisar todos estos proyectos de transformación digital y de innovación en la universidad. Y trabajamos también con otros comités, por ejemplo, con el de planeación, obviamente, con la parte de alineación con los ejes estratégicos, con la planeación estratégica de TIC, con la parte de programación y presupuesto, que se va a hablar específicamente el día de hoy con el tema del presupuesto. Pero no solamente para nuestra área como para su operación, sino también ese presupuesto institucional que se asigna a estos proyectos que afectan a todas las unidades responsables en la parte de la tecnología. Y también la parte que tiene que ver con un comité de firma. Nosotros desde hace algunos años, pues, hemos prácticamente casi 10 años trabajado con nuestra con firma electrónica avanzada. Tenemos nuestra autoridad certificadora y para ello se tuvo que conformar un comité y adecuar la normativa institucional. Y es también otro de los órganos colegiados con los cuales trabajamos, que nos permite tener esa aprobación de qué sistemas o módulos del SIA van a ser considerados prioritarios para poder integrarse a la firma. También trabajamos, y esto tuvo mucho sentido con el tema de la pandemia que recién estamos saliendo, que es el Comité Estratégico de Contingencias, que en esta ocasión, y como muchos de ustedes vivieron en sus instituciones, pues, se basó mucho de estos planes de continuidad académica y administrativa en el uso de las TICs. Y precisamente, bueno, trabajamos muy de la mano con ellos y con otras comisiones, como el caso de legislación del H Consejo Universitario, en el sentido de trabajar normatividad y reglamentación que tenga que ver con las tecnologías de información y la comunicación. Y el sistema del que vamos a hablar hoy y que fue reconocido el año pasado, pues, forma parte de otro gran ecosistema que nosotros le conocemos como el Sistema Integral de Información Académica y Administrativa en la UNACAR, que ya tiene algunos años que se ha trabajado y que tiene cuatro grandes pilares, que es el de control escolar, el financiero, el de recursos humanos y el de gestión académica, y que se soporta también con estos otros proyectos transversales que son la firma electrónica avanzada y la bóveda digital. Precisamente a raíz de que hemos trabajado con la generación de muchos documentos que ya nacieron de forma digital, pues, se tuvo la necesidad de implementar esta bóveda, que también tiene como objetivo el poder ir recabando aquellos documentos que se generaron en físico a manera de tener, pues, un respaldo de toda esta información generada históricamente en la institución. Actualmente el SIA atiende alrededor de 10.500 usuarios, porque no solamente es la comunidad académica de la UNACAR, sino también en algunos casos ya se atiende a algunos usuarios externos, escuelas incorporadas, por ejemplo, estamos en temas con atención de contratos con firma electrónica avanzada, que ahí se atendería a proveedores, entre otras colaboraciones que estamos empezando a hacer con otras instituciones. También, algo importante es que son sistemas enlazados y de una sola fuente, que tenemos nuestro propio equipo de desarrolladores para poder atender estas necesidades y requerimientos de la institución. Tenemos metodología de desarrollo mediante Scrum. También, desde hace algunos años, nuestros procedimientos, en el caso específico de desarrollo de sistemas, están dados de alta en el sistema de gestión de calidad. Y algo muy importante es que desde hace algún tiempo nos contemplan en el presupuesto con un apartado que es un presupuesto institucional para TICS, que tiene que ver con temas de mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, el pago de pólizas de servidores, de licenciamiento, entre otras cosas, que la verdad agradezco aquí a la licenciada Reina y a los que han estado en su momento en presupuesto, que de alguna manera nos apoyan para que pueda ser presentado ante el Consejo Universitario y aprobado, porque es necesario contar con la parte presupuestal para atender todos estos desarrollos que tenemos en la universidad. Y bueno, antes de cederle la palabra, precisamente una de las problemáticas que se querían resolver en este sentido era el tema presupuestal y el tema de la matriz de indicadores de resultados, que hasta antes de implementar este sistema, bueno, se hacía de manera semi-automática y tenía algunos temas por resolver, como es precisamente la falta del control de la información, que también este departamento, pues, está limitado en las personas que lo atienden. Entonces, había muchas unidades responsables a las cuales tenían que analizar y atender y esto para ellas se les hacía un poco engorroso. Entonces, había una inversión excesiva en el análisis de la información, también exceso en el uso de formatos impresos, también el tema de hacerlo semi-automático, usar hojas de cálculo, y eso a veces les arrojaba como, no había como errores aritméticos o no cuadraba la información de lo que sabe el sistema con lo que ellos hacían de manera manual. También el tema de que al ser pocas personas había demora en la atención de trámites y en algunos casos incluso, pues, pérdida de información, entre otras situaciones que se presentaban. Adelante. Muchas gracias, maestra. Bueno, el objetivo del proyecto es desarrollar e implementar un sistema automatizado que permitiera el seguimiento de cada uno de los indicadores estratégicos planteados en el plan de desarrollo institucional para coadyuvar en la optimización de los recursos, el mejoramiento de la gestión universitaria, el control del presupuesto, realizar adecuaciones presupuestales pertinentes, una mejor atención de los usuarios y mejorar el cumplimiento de los requerimientos solicitados por los centros fiscalizadores, así como fomentar la administración electrónica y disminuir el uso de impresiones al incorporar la firma electrónica avanzada. Este, como tal, como resumen de la solución, fue que el módulo de matriz de indicadores de resultados, pues, es una herramienta de planeación estratégica que permite el establecimiento para dar cumplimiento a la metodología del marco lógico. Este, tenemos como tal una, un mejor, se hace la mejora, la evaluación, el seguimiento, ejecución, organización y diseño. En este caso, este, como es la matriz de indicadores, el seguimiento que se le daba de manera, como tal, manual, este, nos generaba todo lo que anteriormente comentó la maestra Erika, que es el atraso, el poco personal que contamos en el departamento. Entonces, hacía más difícil este seguimiento y, por lo tanto, se implementa este, este módulo en sistemas que ya, ya tenemos y nos dan mejores resultados. Sí, algo importante aquí comentar y como manera de antecedente es que, eh, para que a una unidad responsable de nuestra institución le asigne presupuesto, se hace una planeación desde un año anterior, a mediados de año, más o menos, se solicitan a las áreas que hagan la planeación de cuáles van a ser las metas que van a alcanzar de acuerdo al plan de desarrollo institucional y también a la operatividad que ellos llevan y cada unidad, pues, plantea el presupuesto de acuerdo a esas actividades y al cumplimiento de esos objetivos. Si no se realiza eso a la unidad responsable, pues, se le limita la realidad que pueda tener un presupuesto para operar en el siguiente año. Por eso es importante esta herramienta o este módulo, porque es el inicio del ejercicio del gasto de, de cada año. Si no se, no se hiciera esa planeación, no se aprobaron presupuestos, porque finalmente todo lo que capturamos y que van a ver ahorita en esta herramienta es lo que el área de presupuesto y planeación presenta ante el Consejo, pues, el día primero de enero, bueno, o el primer día hábil de enero, no tendríamos un recurso por unidad para poder ejercer. Y ahí afectaría la operación. Entonces, esta parte es fundamental para que podamos tener un correcto ejercicio del gasto del siguiente año y poder hacer nuestras requisiciones, solicitar materiales, adquirir bienes, o todo lo que por áreas le sea asignado. Incluso la parte que tiene que ver con proyectos especiales o recursos extraordinarios que puedan llegarle a dar a la institución. Entonces, aquí es la parte importante, porque, uno, la planeación que se haga a nivel institucional, que se haga a nivel unidad responsable y el presupuesto que se le asigne, y durante el año que está en ejecución, poder hacer ese monitoreo de cómo va la unidad responsable ejerciendo su presupuesto. O sea, si lo hizo en tiempo y forma, cómo gastó, si incumplió los objetivos, si el ejercicio del gasto fue correcto, entre otras cosas. Así es. Esta herramienta lo que nos permite es darle seguimiento y evaluar los indicadores que los responsables de cada presupuesto se proyectaron alcanzar. De igual forma, nosotros al tenerlo automatizado, entramos al sistema, podemos revisar esos resultados y emitirle observaciones y recomendaciones en su caso para ver si cumplieron o no, en este caso, con la meta programada en el PDI. De igual forma, nos sirve para darle seguimiento igual al ejercicio del recurso, si lo efectuaron de la manera prácticamente correcta y de acuerdo a lo planificado. Esto nos da la transparencia y la visión de cuenta que se necesita también para las instancias externas, porque cabe mencionar que igual, como hay indicadores internos, igual hay indicadores hacia el gobierno del estado, el cual en algunos casos están complementados o están complementados a final de cuentas, lo que nos da una mejor transparencia y rendición de cuentas hacia los externos y también hacia los internos. El proceso para capturar lo que es la MIR se inicia con la captura del POA en el sistema, un sistema que es el que venimos trabajando con anterioridad. Inicia, perdón, con la captura de indicadores en el sistema POA, el cual una vez que se revisa, se autoriza los indicadores de acuerdo a los programas y proyectos y actividades que tienen ellos programados como tal. Posterior a esa captura de actividades, se le asigna un presupuesto que es la que realiza en la captura del POA, que es la distribución del recurso en sus actividades y en los meses correspondientes de acuerdo a su calendarización de actividades. Posterior se hace la autorización del presupuesto, el cual nos da esta aprobación, nos da el H Consejo Universitario, el cual nos permite tener ya la base para ejercer en el siguiente ejercicio. Una vez teniendo la autorización, se hace la emisión de todos los formatos que son las fichas de cada indicador, la MIR de cada unidad responsable y posterior a ello, ya que se empieza la liberación del recurso y inicia el ejercicio siguiente, ya se inicia con el ejercicio del presupuesto y posterior de manera trimestral le damos un seguimiento que gracias a esta herramienta se hace de manera trimestral y autónoma. A grandes rasgos, el sistema, luego cada usuario entra a, ¿cómo se llama? al sistema, realiza la captura y también se pueden generar formatos, formatos por unidad responsable. Estos formatos, aquí los responsables tienen cuentas específicas, las cuales tienen un monto asignado específico, el cual ellos tienen para operar todo el año. Con este formato, nosotros podemos dar el seguimiento del monto que ellos tienen y ellos pueden igual llevar un control de la información que se les da y el recurso que se les da como usuarios para ejercer. Sí, por ejemplo, en este caso que es el año pasado de mi coordinación, ahí yo previamente tuve que capturar en la MIR la combinación de componente, de actividad, en el caso de nosotros, mi unidad administrativa es la 8411 y las CEAS que son las cuentas controladas, son administradas. Por ejemplo, el combustible a mí me dieron para el año pasado 8,961 pesos. En ese registro presupuestal tengo otra combinación donde tengo otro monto de combustible, tengo para la cuenta de refacciones 280,000 pesos, materiales, útiles y equipos y así va desglosado. Esto es la parte primordial que nosotros una vez que llenamos la matriz y que distribuimos en el sistema es lo que se va a reflejar en la parte de cada mes, al inicio de cada mes se va a ir asignando de manera automática para que nosotros podamos ejercer. Y algo importante, si nosotros no ejercemos como unidad responsable al fin de mes, hay una fecha de corte, pues se levanta el recurso y se regresa a una bolsa institucional para que pueda ser asignado de acuerdo a las políticas o necesidades de alineamientos. Y la otra es que también tenemos la opción de que a lo mejor yo tenía planificado, no sé, visitar una unidad en otro municipio pero por determinada razón no puede ir, hay la opción de que se pueda hacer la reprogramación de ese recurso de manera justificada en el mes que considero que se va a poder llevar a cabo y el área que ve la maestra Reina es la que va a autorizar si es correcta la justificación y hacer esas modificaciones al presupuesto. Toda esta información y todo el, ¿cómo se llama? Este seguimiento que se les da sirve precisamente como comentábamos para darle precisamente el seguimiento oportuno del cumplimiento de sus metas. al final de cuentas cada unidad responsable tiene un recurso asignado el cual le permite operar y este y tiene cierta flexibilidad sin embargo dentro de esa de esa flexibilidad este tenemos que cuidar de que se esté realizando de manera correcta para que pueda tener los resultados que se tienen planteados. Este de hecho es otro formato que el mismo sistema nos nos emite es el de precisamente el de matriz de indicadores de resultados que ya he concentrado de todos los los programas que tiene cada unidad y las metas que pretenden alcanzar en este ejercicio. el siguiente es el precisamente el de seguimiento de acuerdo a la a la programación que tienen en la parte de posterior está la parte física física por decirlo así y la parte inferior está la financiera entonces nosotros con estas con este tipo de información podemos visualizar de que el recurso que van ejerciendo se esté cumpliendo las metas que ellos están programando en el año y eso nos permite volvemos a hacer hincapié en esto porque es la parte importante esto nos permite visualizar de que la área responsable esté ejerciendo el recurso de forma adecuada y que si bien a lo mejor y no ha ejercido en la totalidad pero se ha hecho un avance de la meta que pretende alcanzar en el año este de hecho el el mismo sistema nos permite como comentábamos hacer un seguimiento trimestral el cual este como unidad administra administradora de esta de este módulo hacemos lo que es la revisión hacemos revisión de observaciones y recomendaciones en el caso este de que tengan alguna recomendación el responsable puede hacer su corrección correspondiente este y posterior nosotros nos regresan y volvemos a hacer la revisión hacia lo reportado si aquí como área en este caso nosotros pues nos comprometimos a alcanzar ciertas metas ya sea si lo planteamos trimestral semestral o anual si es de manera anual o semestral reportamos avances para ir viendo si en realidad lo vamos a poder cumplir o tomar medidas al respecto pero no es nada más de ah voy a colocar una un número por colocarlo y dar el informe sino que se tienen que subir las evidencias que confirmen que se cumplieron se cumplió lo que nosotros como área determinamos a la hora de hacer la presupuestación y esto ayuda a este seguimiento y rendición de cuentas porque el recurso se dio para algo no es nada más de gastar por gastar sino se hizo un gasto porque se tiene un objetivo que debió haberse cumplido y en caso que no justificarlo por qué no se pudo hacer hacer la reprogramación y es la parte que ellas revisan si en realidad lo que uno está capturando es correcto o hacen observaciones al respecto así es este entonces volvemos a la parte de que este tipo de módulos nos sirven pues a las áreas administrativas darle el seguimiento oportuno a las áreas responsables y este y pues bien de hecho igual el sistema nos permite descargar los reportes precisamente mostrando el seguimiento y que les ayuda también tanto a los responsables como al área administradora a ver el avance que están teniendo y específicamente hacer en tiempo una justificación o un ajuste de las actividades o metas que están proyectando si aquí es un ejemplo por ejemplo ya llenado en este caso que era por ejemplo ahí no tiene avance no tiene avance esta unidad en cuanto a lo que reportó es un reporte trimestral no es el final y ahí también tiene que ver lo que había los montos aprobados de manera anual si hubo modificaciones aquí la parte importante es que toda esta información es base de lo que finalmente la institución tiene que reportar de manera trimestral a los diferentes entes e incluso también para ver el seguimiento de manera interna y aquí es donde vino la incorporación de la firma electrónica avanzada antes todo esto se hacía en un formato en Excel que se concentraba y era todo este proceso de cuántas unidades tenemos responsables treinta y dos unidades que reportaban y ellas las tenían que concentrar y finalmente hacer ese reporte en Excel que es el que se enviaba a los entes a los que solicitaban información sin embargo pues se prestaba problemas o errores o que no se pudieron correcto seguimiento al tenerlo ya de esta manera bueno nada más una vez que se han solventado las observaciones y se aprobó el titular de la unidad responsable lo que hace es firmarlo electrónicamente de que precisamente está de acuerdo con lo que está reportando y ellas nada más lo descargan o hacen o hay otros reportes que son los concentrados de todos que son los que le permiten hacer esa entrega de información en tiempo y forma y bueno aquí es un ejemplo digamos que esa parte provee información porque como lo dije en un principio nuestro sistema es en realidad como un gran ecosistema sin toda esta información que nosotros comentamos no existiría una aprobación de un presupuesto institucional y no tendríamos las unidades responsables el primer día hábil de enero el recurso para empezar a ejercer una vez que se aprueba y que lleva todo ese proceso normativo y legal también en el sistema ya nosotros como área se nos apoya que se hace la aprobación del presupuesto inicial ya nosotros vamos a ver reflejados en la parte del sistema financiero en requisiciones todos los registros presupuestales que nos fueron aprobados de qué clave de qué fondo qué fuente de financiamiento de qué programa pertenece todo el tema de estas claves de funcionalidad etcétera y los montos presupuestados los asignados y los ejercicios y a través de ese sistema nosotros vamos a poder hacer el ejercicio por ejemplo esto es un reporte de mi área del año pasado pero por ejemplo yo puedo ver que en el registro presupuestal 243 ahí tenía ciertos recursos y yo le doy click ahí puedo verlo desglosado por nivel de su cuenta y monto asignado y puedo ejercer a través de este sistema mis solicitudes de cotización al área de administración o mis solicitudes de requisición puedo también a través de este módulo hacer todo lo que tiene que ver con el tema de solicitud y comprobación de viáticos entre otros temas ya depende también del área hay áreas que tienen asignado la famosa caja chica en mi caso no tengo pero también ellos a través del sistema pueden hacer control de esta parte del presupuesto que les dieron y esto digamos que es el ejercicio como tal del presupuesto que llevamos cada año a través de esta parte y de otro módulo que se llama pizarra electrónica pues como área vamos viendo cómo se va comportando esta asignación del recurso cómo vamos avanzando y a su vez cómo va un trámite desde la solicitud de cotización hasta que se paga y que nosotros como área tenemos que subir todos los comprobables pertinentes y el CFDI de pago etcétera para poder terminar digamos de alguna manera con este proceso del ejercicio del recurso pero esto bueno ya es otra parte de otro sistema este bueno resultados impactos como planeación estrategia que dice cumplimiento de objetivos y cumplimiento de metas en institución es disminución del uso de recursos utilización en los tiempos de atención y respuesta seguimiento y evaluaciones conocer el avance físico y financiero del POA y realizar acciones para alcanzar metas transparencia y rendición de cuentas información confiable para los entes públicos información para la toma de decisiones como tal vemos que todos estos puntos es lo que hemos platicado son los resultados que podemos tener y los que alcanzamos al implementar este nuevo módulo en el sistema y bueno ya para finalizar porque tenemos el tiempo un poco limitado pero básicamente hemos en el caso específico y siempre lo decimos como área TI quienes hablan por los resultados son las áreas administradoras y los que finalmente usan nuestros sistemas pero la operatividad en este caso pues apoyo grandemente porque los recursos por ejemplo son asignados el primer día hábil de cada mes y también tenemos de alguna manera módulos independientes para usuario administrador lo que permite atender de una manera oportuna todos estos temas de las del presupuesto institucional y de estos movimientos que en algún momento como responsables tenemos que hacer solicitudes de ampliación poder hacer traspasos entre alguna su cuenta a otra entre otras situaciones que conlleva un presupuesto también en la parte que ya hablamos del cumplimiento normativo algo importante es que estamos fomentando la administración electrónica es decir que no solamente en ese sistema sino en otros hemos tratado de eliminar el uso de formatos impresos también por el tema de costos y presupuesto que cada día es menor para tener toners y ese tipo de cosas entonces solamente se imprime lo que realmente se tiene que imprimir por temas de auditoría por ejemplo incluso eso también ya digamos hemos estado empezando a cambiar el chip ya que lo de la pandemia nos ayudó mucho al haber incluso auditorías electrónicas en ASF lo que ya nos permite ver utilizar más formatos que nacen de manera electrónica también algo importante es como este ecosistema se une con firma electrónica y con bóveda digital para poder fomentar esta parte de tener cada día menos papel o sea también algo importante es la mejora en la calidad del servicio se disminuyeron los tiempos de respuesta a los usuarios es más rápida los tiempos en que nos hacemos solicitudes por ejemplo de como no replanteamiento este mover un recurso de un mes a otro por siempre que sea justificado pues ya no tardan ellas tanto de poder atender a las áreas cuando requieren hacer este tipo de movimientos y bueno el monitoreo y objetivo y ya para finalizar si alguien tuviera más dudas lo podemos ver o incluso estamos abiertos de platicar o mostrar el sistema con algunos de ustedes en algún momento o tener una charla en específico con su institución pero algo importante es que estamos trabajando para consolidación de indicadores de resultados es lo que se trae para este año también tener asignación de recursos con base en PBR y algo que no solamente es para ese sistema sino en general para el CIA de UNACAR es poder hacer la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información al menos en el proceso de administración técnica del CIA lo cual son pues conlleva como palabras mayores porque es el involucramiento de muchas áreas y estamos ahora justo con el inicio de un nuevo periodo rectoral pero es uno de los temas que se están planteando para este nuevo plan de desarrollo institucional y ya para cerrar los invito a que se inscriban este año en la convocatoria nosotros nos inscribimos el primer año con un poco de temor porque no sabíamos a qué nos enfrentábamos y si nuestras prácticas o lo que habíamos los proyectos trabajados pues realmente pues tenían como una razón de ser sin embargo lo hicimos y no nos arrepentimos porque nuestras prácticas eso nos ha permitido de alguna manera consolidar nuestro sistema integral de información a tener un reconocimiento nacional hemos obtenido un reconocimiento en el 2018 19, 20 y 22 lo cual nos llena de mucha satisfacción por los esfuerzos que hemos hecho a nivel institucional y siempre lo decimos no es un reconocimiento del área de TI es un reconocimiento de la institución porque los procesos provienen de las áreas administradoras pero también la formación y el tema de recurso humano es muy importante y bueno nosotros que somos los que desarrollamos y apoyamos con la parte tecnológica complementamos pero es algo muy importante y algunas menciones especiales que obtuvimos en el 2020 y 2021 inclusive uno que no tiene que ver propiamente con el sistema sino en la categoría de responsabilidad social y bueno pues los invito a participar este año y quedamos abiertos a sus dudas comentarios y muchas gracias muchas gracias maestra Erika licenciada este creo que muy muy elegante lo que nos comparten y sobre todo la experiencia que la UNACAR ha tenido durante estos últimos años prácticamente desde que iniciamos con este ejercicio de reconocer a las mejores prácticas dentro de las instituciones de educación superior si nos permite maestra Erika podríamos dejar las preguntas para el final y así vamos complementando con el proyecto de Nuevo León muy bien pues ahora quiero ceder la palabra doctor Sergio Ordóñez licenciado Richard Rodríguez para la presentación de su crédito ganador asistente seguro por favor hola muy buenas muy buenos días a todos para nosotros un placer poder estar en este en este evento de las prácticas que fueron reconocidas en el año pasado para nosotros fue un gran reto el poder como una institución educativa con algo de más de 200 mil alumnos y un poco más de 20 mil empleados el poder regresar de una manera segura a nuestras actividades después de la pandemia en este caso nuestra nuestras autoridades viendo el objetivo de nuestra aplicación tuvieron a bien ver la manera en la que pudiésemos regresar paulatinamente y nos solicitaron a la dirección general de tecnología y desarrollo digital el poder desarrollar una aplicación para poder controlar el acceso a las instalaciones de nuestros alumnos y también de nuestros maestros y personal administrativo para esto el sistema asiste seguro fue diseñado de una manera global para poder permitir a las instituciones que tenemos dentro de la universidad que son un poco más de 50 el poder tener un regreso seguro paulatino y que nos pudiera dar un enfoque de tener un libre tránsito con la seguridad de que la mayoría de las personas que estábamos participando dentro de las actividades estuviéramos en la mejor salud posible y para esto nosotros desarrollamos esta aplicación y que tuvo varios enfoques y tuvo varios fines algo que nos benefició fue que al momento de poder crear la aplicación se creó una aplicación integral porque la universidad autónoma de Nueva León tiene sus sistemas a nivel central centralizados y esto nos permitió hacer conexiones con todos estos sistemas para poder tener un éxito más rotundo dentro de nuestra aplicación y es dentro de nuestro enfoque como universidad para esto tuvimos varias etapas dentro de lo que es la parte de la aplicación de asiste seguro la primera fue con un regreso gradual de nuestros estudiantes en el cual los estudiantes tenían como objetivo venir de manera semipresencial y la aplicación asiste seguro que ahorita en un momento más nuestro compañero Richard va a dar una explicación de la parte de estructura del proyecto podíamos decidir si la persona tenía clases asignadas no tenía clases asignadas y con esto ellos podían realizar su pase de acceso a nuestra institución y cabe señalar que fue un esfuerzo en conjunto de toda la universidad porque aparte de la aplicación se designaron algunos comités de salud dentro de todas las dependencias en los cuales se le estaba dando un seguimiento puntual y con esto se trató de formar una cultura para que todos nuestros estudiantes todos los que laboramos dentro de la institución pudiéramos estar resguardados dentro de las posibilidades de una cultura organizacional cultura de prevención y con toda esta cuestión de los casos de COVID que se fueron dando además de esto la aplicación de Siste Seguro nos permitió poder dejar un sistema muy flexible en el cual como lo menciona ahorita por ejemplo veníamos de una parte semipresencial y de un momento a otro nos dijeron cambia la modalidad totalmente presencial entonces nuestro sistema era tan flexible que pudimos adaptarlo con unas simples configuraciones y es lo que estamos buscando hacer sistemas que sean integrales que sean fáciles de utilizar y que sean adaptables para las necesidades que se tengan en ese momento la finalidad de la aplicación también fue el poder verificar cuántas personas estuvieron vacunando cuántas personas tuvieron contagios dentro de lo que fue el periodo de de esta pandemia y lo que se trata al final les presentaremos algunos de los resultados que tuvimos pero nos deja muy contentos porque la aplicación aún cuando el día de hoy la crisis de COVID no ha terminado pero si ya es mucho menor la parte de de contagios de esta lamentable enfermedad el día de hoy pudimos poder evolucionar con la aplicación y ya no solamente utilizarla como un preventivo de COVID sino que se adapta a las nuevas necesidades que tenemos como institución para esto le voy a pedir al licenciado Richard si nos puede ayudar a presentar un poco el esquema de cómo funciona nuestra aplicación y cuáles fueron las mejoras que se fueron dando a través del tiempo adelante Richard gracias doctor bueno como lo menciona el doctor Sergio esta aplicación nació en un momento pues algo infortunio verdad para el mundo en general eso nos abrió la posibilidad de generar un sistema integral con los enfoques que nos decían ok nosotros desarrollamos tres sistemas ok para qué esto ok y eso como tal de desarrollo pero sin dejar de lado una de las partes más importantes que son los procesos que se iban a llevar a cabo ok y la operación que se iba a llevar de estos tres sistemas ok y como sabemos este tema de COVID verdad fue evolucionando verdad y se fueron teniendo que adaptar verdad los procesos ok y las operaciones que tuviesen ok y también pensando en que eres un sistema a nivel universidad de todas las dependencias ok también hubo una parte muy importante que fue la capacitación de cada una de nuestras dependencias y facultades que utilizaron este estos tres sistemas ok y como fuesen cambiando los procesos verdad y las operaciones tuvieron que haber este recapacitaciones a nivel universidad ok nosotros teniendo esto en mente tuvimos que analizar verdad este abstraer y con mucha incertidumbre verdad como lo era la enfermedad de saber hacia dónde va a evolucionar ok pensando en que nuestro sistema como lo dice el doctor Sergio fuese lo más este configurable verdad lo más flexible para próximos cambios ok entonces tomando esto en cuenta fue un desarrollo este bastante vivo verdad y es un sistema bastante vivo muy configurable y con muchos este usuarios ya que no solamente es lo que utiliza el alumno para acceder sino también las personas administrativas verdad para ver todas estas partes y también las personas que es el control de accesos verdad hacia estas dependencias ok que vamos a ver estos estos tres sistemas verdad como por ejemplo aquí tenemos lo que es el sistema del estudiante él puede ingresar con su matrícula y su contraseña y también los docentes este con su número de empleado y su contraseña ok una vez iniciando sesión lo que les mostrábamos era una encuesta verdad que este viéndolo con expertos en medicina eran preguntas sobre los síntomas que se solía tener cuando se tuviese COVID ok entonces nosotros preguntábamos los síntomas en caso de que tuviese alguno de los síntomas se ponía como caso sospechoso que ahorita más adelante vamos a ver esa parte de los casos sospechosos en caso de que no ok te generaba tu QR te generaba tu pase y podías entrar ok esto con el otro sistema que es el escaneo que más teníamos en esta aplicación cuando fuese caso sospechoso se le generaba un código QR rojo más aparte al momento de escanearlo toca ahora vas a decir oye eres un caso sospechoso no puedes entrar a las instalaciones se tiene que seguir el proceso de un caso sospechoso que lo vamos a ver a continuación ok y esto entre más cosas no por ejemplo es lo que les acabo de decir oye yo contesto todas que yo no tengo síntomas ok se te genera que tienes un acceso normal en caso de que no se te genera el código rojo y tenemos que seguir el proceso de casos sospechosos para esto les digo también fue mucha comunicación con las dependencias porque ellos tenían su comité verdad especializado para estos temas que eran los que les daban un seguimiento a los casos sospechosos más aparte tratamos por sistema poner varias barreras al momento de que generar la encuesta para que hubiese los menos errores de dedo posible ok porque sabemos que oye yo le puse que sí pero era no y no entendí bueno eso lo fuimos aprendiendo y fuimos agregando cada vez más barreras para evitar el error humano entonces al momento de yo generar un código rojo que es que tengo algún síntoma ok se bloqueaba cinco días tu acceso a la dependencia ok ahora oye yo me equivoqué pues bueno está el comité que te puede ayudar en eso en estos cinco días que es lo que pasaba los comités de cada escuela se ponían en contacto con el alumno para esto ellos tenían el administrador que más adelante lo vamos a ver el cómo ellos sabían verdad que cada uno de los que alumnos tenían estas estos casos sospechosos ellos se ponían en contacto con el alumno y ellos ya se verificaba que sí este es un caso de COVID o en caso que no verdad desde la aplicación nosotros del alumno ellos también podían subir un certificado de vacunación ok o incluso la parte de oye este me hice la prueba COVID mira aquí está y yo no tengo COVID o si tengo COVID y ya se pasa o de caso sospechoso a normal que sí puede entrar o a un caso confirmado ok en caso de que oye sabes que si tiene COVID el alumno ya nos pusimos de acuerdo ya nos pusimos en contacto con él y si tiene COVID bueno pasa al proceso ahora de caso de caso confirmado ok esta es la parte que yo les platicaba de los casos sospechosos y los comités de cada escuela ok y en el caso ya confirmado se le añadían más días a la a tu código rojo ok aquí oye sabes que tengo tantos días este de caso sospechoso bueno se te van a agregar tantos días más para que libres esta parte de caso confirmado y que se vuelva a hacer la prueba y todas estas situaciones para que ahora si puedas volver a ingresar de manera segura y que todos los demás estemos seguros a la dependencia si me permite Richard nada más para agregar dentro de lo que es la aplicación fue diseñada como una web app en este caso para que todos los estudiantes sin importar el tipo de medio que tenían pudiesen acceder a ella y además se hizo la aplicación para Microsoft Teams que es la plataforma que se utiliza a nivel institucional y que fue la que nos permitió ayudar a los alumnos a que tuvieran el acceso sencillo y fácil a la plataforma sin la necesidad de tener algún teléfono celular e incluso también hicimos la versión para las personas que no tienen o no cuentan con un dispositivo celular para que ellos pudiesen generarlo desde cualquier lugar y solamente con sus datos personales estuvieran entrando a la institución que ahorita que Richard nos va a mostrar algunos de los elementos que tienen los controles de acceso pero esto se buscó con la finalidad de establecer el menos la menos cantidad de contagios dentro de lo que es la población estudiantil y la población de maestros y alumnos asimismo como mencionaba Richard cuando un caso se confirmaba los alumnos que estuvieron cerca de ellos solamente se les hacía una alerta para poder monitorear la parte de sus de que estuvieron cerca de alguien que tenía contagios para no hacer una alarma en general claro siempre cuidando sus datos personales y simplemente que estuvieron cerca de alguien que tuvo un contagio confirmado que estuvieran alertas y monitoreando sus datos sus síntomas perdón entonces solamente era para agregar eso adelante Richard claro como comenta el doctor Sergio como es a nivel global tenemos una población muy 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 grande que muchos podrán tener un dispositivo de gama muy alta unos de gama media unos de gama baja o incluso algunos no contar con un dispositivo móvil ok entonces pensando también analizando toda esta situación verdad no nada más en la parte de Teams como lo dice sino también en la parte del web para que todos pudiesen tener acceso a esto verdad y como por ejemplo yo no tengo un dispositivo móvil como al llegar a la escuela que hago bueno al momento de nosotros este ver esta parte que es ahora esta este este sistema que es el de control de accesos ok en este control de accesos iniciaba sesión la persona responsable de los accesos y tenía dos opciones una es escaneo tu código ok que es lo lo más rápido y ahorita vamos a ver unas imágenes de cómo logramos hacer que esto fuese muchísimo más este ágil porque por un segundo que se tarde cada alumno pues ya se se hace una fila grande verdad con una población muy grande entonces tuvimos que hacer todo de manera muy ágil que los sistemas estuviesen muy rápidos o sea hablando desde la cuestión del sistema tanto las operaciones y los procesos agilizar todo lo máximo posible para evitar concurrencias verdad entonces yo no tengo donde mostrarte el código QR ok me puedes decir tu matrícula o tu número de empleado y listo ok no no se requería que yo llevase un dispositivo móvil para poder pasar por el filtro de de escaneo y por ejemplo aquí les pongo unas imágenes verdad del lado izquierdo podemos ver cómo están unas bases que se que se mandaron a hacer para que estuviesen ahí los dispositivos para escanear los códigos QR de los alumnos ok entonces al momento de esta una base nos dimos cuenta que el alumno tal vez al primero batallaba pero ya el segundo día tercer día ya tenía súper entrenado en qué este a qué altura tenía que poner el código QR y eso agilizó bastante porque es muy diferente yo agarro mi dispositivo móvil tú pones el tuyo y ahí este estás este moviendo se tarda más un segundo más por 200 nos nos podría llegar a ser una fila muy larga ok entonces algo así fue lo que se hizo en los filtros y logramos agilizar bastante en el control de accesos ahora ya vimos cómo el alumno puede reportar que está tiene síntomas o generar su pase de acceso subir su certificado de vacunación este sus pruebas ok ya vimos cómo puede hacer el acceso a esto viene algo muy importante que es toda la parte de ok ya está pero yo cómo lo administro cómo lo veo cómo puedo estar generando reportes como dependencia y a nivel universidad sobre todo esto que está sucediendo ok ya que el sistema nos generó bastante datos y como lo va a hablar después el doctor Sergio esos datos logramos convertirlos en información para ayudarnos en la toma de decisiones por ejemplo en el panel administrador también fue un sistema web para que cualquier persona asignada a esto pudiese ver su panel de administración cada dependencia tenía su propio panel de administración en el cual ellos podían ver las estadísticas así en el home a primera primera impresión oye cuántos van cuántos ingresaron cuántos generaron la encuesta y cuántos casos sospechosos hay ok en el día ok pero no nada más eso ellos ya meterse más a fondo en el sistema pueden hacerlo por rango de fechas oye dame los de esta semana los de este día en específico y pueden ir ellos viendo sus estadísticas de quién generó ok cuántos generaron encuesta cuántos fueron satisfactorias o sea sin síntomas y cuántas fueron con síntomas ok y cuántos casos confirmados tenemos ok y hacer la relación entre casos sospechosos casos confirmados por día por mes toda esta parte ellos lo lo pudiesen ver ok ahora yo como desarrollador yo como analista quiero hacer un sistema global que van a utilizar todos ok no me puedo agarrar yo a generarle a cada uno su usuario porque perdería agilidad ok a esta parte se entrenaba a los responsables del sistema a crear sus usuarios que tipos de usuarios por ejemplo los de comité ok porque este sistema administrador está basado en roles ok el administrador puede ver todo verdad el de comité pues él solamente puede ver la parte de casos sospechosos y casos confirmados verdad ok el de perfil de accesos perdón el control de accesos bueno aquí lo creo y él solamente puede entrar el control de accesos ok y ellos podían eliminar editar o crear usuarios de control de acceso de comité incluso de RH verdad que como se integró la parte de los docentes también le ofrecimos a la universidad la posibilidad de tener esta información también de los docentes y se les creó un tipo de perfil de RH que ellos veían esto pero exclusivamente de docentes y esto también les ayudó mucho a las dependencias a las facultades y preparatorias en ver si alguno de sus maestros contaba con síntomas o no y ellos tomar hacer una toma de decisiones en base a esto ok y por ejemplo aquí podemos ver verdad y lo podíamos ver súper intuitivo oye este es de personal de acceso este es comité este es administrador etcétera verdad y por ejemplo yendo a los casos sospechosos oye yo entro como comité puedo ver mis casos sospechosos podía ver por ejemplo el correo nombre teléfono cositas así sobre el alumno ok con el cual yo podía ponerme en contacto con él ok ya sea mandándole un correo tratando de hablar para ver cuál es su situación actual en este caso sospechoso muchas veces oye no sabes que me equivoqué oye sabes que si tengo bueno siguen el proceso de subir la prueba y todo esto verdad al momento yo soy de comité y lo veo hablo oye no sabes que seguimos el proceso y si está confirmado bueno yo lo puedo confirmar y pasa a ser un caso confirmado mi caso sospechoso y esto lo que hace es se le bloquea más verdad y pasa a otra sección que es la de casos confirmados que es esta parte que ya deja de ser un caso sospechoso otra de las bondades que teníamos era nosotros poder informar a los alumnos cualquier cuestión oye por medio de este administrador los de cada dependencia podían poner en caso de que se requiriese alguna notificación oye sabes que no sé por poner ejemplo sucedió algo no va a haber no sé muchas cosas que ellos podían comunicarse con los alumnos en cuestiones que ellos este creyeran que fuese este necesario por medio de aquí ellos desaparecían su aplicación de alumno cualquier mensaje o notificación que su dependencia este quisiese informarles ok este como tal fueron sistemas que crecieron bastantes que tienen bastantes features que se utilizan bastante es mucho código código limpio que siempre estuvimos ahí a la a la orden del día en eso y como les dije generamos muchos datos y esos datos sabemos que se pueden convertir en información valiosa para nosotros para proteger a nuestros alumnos y de esto me va a ayudar el doctor en platicarles un poco muchas gracias como parte general de este proceso de asiste seguro una de las bondades que nos dio fue el tener datos en este caso en la parte del análisis de datos nos llevó a generar por ejemplo de enero a diciembre del 2022 más de 10 millones de encuestas que estuvieron en nuestras bases de datos y en base a eso se lograron tomar decisiones decisiones como cuáles les podría mencionar algunas por ejemplo se tomaron decisiones para poder evolucionar también la aplicación ahora a otros métodos otras metodologías como lo son traslados seguros fueron por la cuestión por la cuestión de movilidad la cuestión de horas pico nos permitieron revisar también cuántas cuántas personas venían a tal hora y esto nos permitió entablar negociaciones con las instituciones de movilidad por ejemplo de transporte para poder seguir beneficiando a todo nuestro alumnado que estamos distribuidos a lo largo de diversas en diversos campus dentro del estado de Nuevo León y estos millones de encuestas al momento de analizarse nos permiten tomar decisiones y esta aplicación ahora así de seguro ya no solamente es para mensajes de COVID ahora en la actualidad la utilizamos para acceso a espacios en específico lo utilizamos ahora también para realizar algunos tickets para poder acceder a ciertos eventos y ha ido evolucionando de tal manera que se va encajando ya no solamente como una aplicación de COVID sino una aplicación de seguridad porque también nos sirvió para poder dar parte a las autoridades de vigilancia quiénes eran los que estaban quiénes eran los que habían salido para qué para tener control de este volumen de gente que estaba entrando a nuestras instalaciones los proyectos a corto plazo desde la aplicación es que nuestra aplicación ya evolucionó y se adaptó a una nueva aplicación que tenemos llamada Campus Digital que es un ecosistema como mencionaron ahorita las compañeras de una CAR es un ecosistema completo en el cual el alumno va a empezar a trabajar todo su journey todo el journey map del alumno que empieza desde que es un aspirante hasta que es un egresado y ya se involucran diversas aplicaciones dentro de lo que es el sistema entonces para cualquier duda comentario que tengan de la aplicación Asiste Seguro como la implementamos y como podríamos adaptarnos pues estamos a la orden y pues es un placer para nosotros poder compartir con ustedes lo que se hizo a través de este tiempo muchísimas gracias a todos muchas gracias doctor Sergio y licenciado Richard excelente presentación y sobre todo que como bien dicen este nació sobre la marcha por la emergencia sanitaria que todos vivimos y es realmente muy enriquecedor ver que muchas de las universidades reaccionaron de una manera muy oportuna entonces pues valiendo precisamente del último comentario que hace el doctor Sergio me gustaría pedirles que nos nos platicaran cuál es el requisito para aquellas universidades que estén interesadas en obtener esta parte de transferencia de conocimiento que cada uno de ustedes han tenido en su quehacer para la implementación de la herramienta cuáles serían los pasos a seguir entonces si les parece primero cedo la palabra a una car si quisieran comentar hola si bueno en el caso de nosotros incluso ya hemos tenido acercamiento con algunas instituciones que están interesadas en alguna de nuestros módulos del CIA o de firma electrónica avanzada y lo que les pedimos una es que se contacten con nosotros y la otra es mandar como esa carta intención o oficio a nuestras autoridades porque finalmente la aprobación depende también en este caso ahora de nuestra rectora y bueno estamos abiertos en la colaboración para nosotros los diferentes grupos en los que hemos trabajado siempre ese espíritu de colaborar es muy importante porque pues somos también un caso de éxito en el caso de firma de una colaboración con la UNAM entonces ahora en esos tiempos que tenemos limitados recursos y bueno muchas situaciones que se han presentado creo que el que pueda existir esta colaboración es muy importante para poder lograr esos temas de transformación digital en nuestras instituciones así que bueno ahí pusimos nuestros correos nos ponemos a la orden y poder hacer si están interesados en alguno de estos módulos alguna reunión para explicarlos más en específico también conocer las necesidades y de ser posible llegar a alguna colaboración o algún acuerdo para hacer esa transferencia de conocimiento está excelente muchas gracias este doctor Sergio sí claro por nuestra parte también sería un placer poder colaborar con algunas otras instituciones y sería a través de la dirección general de tecnología y desarrollo digital de la UNL es donde nosotros estamos trabajando y cualquier acercamiento ahorita dejamos también nuestro correo para poder contactarnos y que sepan también que es para nosotros un gran reto el poder adaptarnos a nuevos sistemas que sepan que de lo que ya tienen podríamos hacer algo de colaboración y no es la necesidad de implementar un sistema nuevo sino podemos adaptarnos dentro de los sistemas que ya existen excelente aprovecho para comentar de acuerdo a lo que dice el doctor Sergio que los proyectos ganadores de los reconocimientos anoyestik que están publicados actualmente en el portal del comité anoyestik aprovecho para compartir esa liga a través de ese medio pues pueden obtener los contactos de las universidades que fueron ganadoras de los reconocimientos y pues la idea uno de los objetivos principales de los reconocimientos precisamente es poder compartir y generar esta comunidad dentro de nuestras instituciones entonces muchas gracias doctor Sergio otra otra pregunta que tenemos para la UNACAR nos preguntan ¿cuáles fueron los retos para la adopción de los usuarios y cómo se realizó la parte de concientización y capacitación? bueno siempre hay un reto en el tema de los usuarios porque a veces hay una resistencia al cambio sin embargo creo que en el caso de UNACAR desde hace algún tiempo con la implementación de otros sistemas y comento mucho el de firma porque fue como que un parte de aguas en este tema de administración electrónica los usuarios se dieron cuenta de cuáles son los beneficios de sistematizar sus procesos y sus procedimientos entonces para nosotros al contrario creo que ahora tenemos ya muchas solicitudes de automatización que a veces no es posible atender porque no tenemos como el personal suficiente para hacerlo y creo que ese tema tiene mucho que ver por la sensibilización que se ha hecho a lo largo de los años de cuáles son los beneficios obtenidos y siempre decimos que pues los resultados hablan por nosotros y más que nada las opiniones que puedan llegar a tener las áreas administradoras de los beneficios que finalmente ellos tienen porque son los que operan los que trabajan los que mejoran sus tiempos de respuesta algo importante que siempre consideramos cuando se va a implementar un proyecto es el poder capacitar a los usuarios el poder nos dimos cuenta que a pesar que pensábamos que ya teníamos pues a lo mejor ciertas habilidades digitales en nuestra comunidad pues no fue así nos dimos cuenta en la pandemia que todavía hay que trabajar mucho en ese sentido y algo importante que hacemos es la cuando se libera un módulo es esta capacitación en su uso que le damos a los usuarios y también tener como un tipo mesa de ayuda a lo mejor no es formal pero si tenemos una línea donde se comunican cuando tienen dudas o hay algún problema al respecto siempre algo importante es capacitar a los administradores porque son nuestra primera línea de defensa por llamarlo así son los primeros que revisan contactan y tienen ese acercamiento con el usuario y quienes se dedican a hacer esta labor pero también nosotros estamos atrás para resolver algunos otros temas pero siempre se incluye el tema de capacitación presencial bueno digamos de estar presentando pero también dar manuales de ayuda tener una línea de comunicación eso es como muy importante de tener en cuenta en todos estos tipos de proyectos que se implementen en las instituciones excelente muy bien muchas gracias y bueno también para la Universidad Toro de Nuevo León nos preguntan si existió alguna vinculación o comunicación con el sector salud para intercambio de información sí básicamente todo nació por iniciativa de nuestras autoridades sanitarias y ellos fueron los que nos marcaron las pautas y lineamientos de cómo podíamos manejar toda la información porque hasta la terminología podría llegar a causar por ejemplo en este caso algún caos hoy estuviste en contacto con alguien que tiene y causaba un caos total pero no pues fueron prácticas constantes de comunicación con nuestras autoridades sanitarias y ellos fueron los que marcaron la pauta de cómo podríamos ir evolucionando nuestra nuestra plataforma en este caso la intención de esto fue que fuera tan flexible para esas instrucciones que no conocíamos y de repente venía una nueva instrucción y que se adaptara de nuevo a estas nuevas necesidades por ejemplo como la cantidad de días de que estaban aisladas las personas si ustedes recuerdan empezó con una cantidad de días que fueron 15 después bajó a menos estuvo variando hasta que llegó el momento en el que se estabilizó y yo creo que esta comunicación fue parte esencial del éxito en el cual nosotros a lo largo de la del periodo que la aplicación estuvo en auge fueron cerca de más de 25 mil casos de personas confirmadas dentro de la de la universidad que en este caso nos ayudó pues generando una cultura y previniendo pero siempre de la mano de las autoridades sanitarias y sanitarias también de la dependencia que estuvieron en contacto con nosotros muchas gracias y tenemos una pregunta muy parecida que hicieron con Macar que cuáles fueron esos esos principales retos en el tema de implementación de la plataforma y sobre todo pues con la realidad ¿no? de este pues este trabajo a distancia ¿no? que había que estar cuidando todo el tema sanitario y el momento de desarrollo pues sí sí fue complicado si pudieran platicarnos sobre cuáles fueron esos efectos sí claro el principal reto fue al ser una institución pues grande el poder entrar en contexto ahorita como lo mencionaba la compañera Erika que hay una resistencia al cambio también ¿verdad? ¿cómo adopto estas nuevas tecnologías si no tenemos la cantidad de personal adecuado y esto pues se dio en base a una iniciativa propuesta por la Universidad Autónoma de Nuevo León que se llamó Estrategia Digital en la cual migramos de una manera pues prácticamente corta ¿sí? al uso de plataformas digitales y toda la universidad se dio inmersa en un programa de capacitación capacitamos a nuestros docentes a nuestros alumnos y estuvimos dando constante soporte a las instituciones que en este caso pues al principio fue un tema muy difícil porque sí tenemos de todas las áreas de conocimiento entonces había gente que no tenía mucha relación con la parte de informática entonces tuvimos que darle soporte teníamos equipos especiales de reacción para poder soportar a estas dependencias y fue ese yo creo que fue el principal reto el poder hacerlo una cultura pero pues afortunadamente se logró establecer esta cultura de colaboración y yo creo que también fue algo muy importante porque muchos decían oye pero ¿por qué una encuesta te va a detener el COVID? y decían no, no es una encuesta es una cultura es la cultura donde todos están cuidando cómo protejo a la persona que está cerca de mí ¿sí? entonces ¿cómo me protejo yo? y esto se volvió una cultura en la Universidad Autónoma Nuevo León y yo creo que fue el éxito de esta estrategia digital y en este caso particular la aplicación así está seguro excelente muchas gracias sí creo que muy relevante el poder transmitir esa concientización ¿no? del alcance que se puede lograr de manera colaborativa este otra pregunta tengo para la la UNACAR nos preguntan ¿cuánto recurso humano se requiere para mantener dicha plataforma? porque se 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 vislumbra que es es muy amplio bueno aquí en el caso de desarrollo que no solamente lo desarrollen sino le dan el mantenimiento y el soporte tenemos alrededor de ay son 10 10 programadores pero como en muchas instituciones nos pasa hacemos como múltiples cosas a lo que me refiero es por ejemplo el maestro Raúl Peralta él es el jefe del departamento de sistemas es como el administrador de los proyectos pero a su vez es el DBA entonces ahí hay como dos funciones en una persona y en el caso del equipo de programadores está dividido la mitad atiende solamente la parte financiera y de recursos humanos y la otra mitad la parte académica y de control escolar entonces hemos ahí logrado por el paso de los años como hacer una metodología de desarrollo como adaptada de desarrollo rápido a nuestra institución que nos permite poder maximizar el uso por llamarlo así o el tiempo de las personas más bien para poder atender estos recursos también lo que nos ha funcionado es hacer esta prioridad de proyectos por ejemplo en nuestro caso se abre incluso hay un sistema que se abre cada año en donde las áreas capturan cuáles son sus necesidades de nuevos proyectos o de adecuaciones a módulos ya existentes pero lo fundamentan en función del PDI o de si es un requerimiento normativo o que la universidad si no lo tiene se puede meter en algún problema legal algo así y en función de ello se hace esa prioridad de desarrollos y es así como nosotros podemos lograr atender la mayor cantidad de desarrollos posibles la verdad es que yo felicito al equipo algunos están conectados por ahí porque aún en tiempos de pandemia lograron hacer desarrollos en tiempo récord que se pidieron o que no se tenían contemplados pero que la necesidad pues estaba ahí y se tuvo que atender y pues somos a lo mejor poquitos en el área de desarrollo pero con mucha experiencia en estos temas y hemos logrado hacer este tipo de desarrollos rápidos prácticamente como las 10 personas que atienden hay otro equipo obviamente en la parte de redes en la parte de soporte tecnológico pero exclusivamente para el tema del sistema integral de información somos 10 personas excelente bueno pues no me resta más que agradecer quisiera pues cederles la palabra al final si quisieran brindar un comentario de la experiencia que tuvieron sobre la implementación incluso sobre su participación en el tema de reconocimientos a Luis DIC pues si les parece bien cedo la palabra al doctor Sergio solamente para cerrar esta sesión o Richard por supuesto quien quiera sí gracias sí no pues para nosotros es un placer el poder establecer que estos proyectos que se animen así como mencionaban ahorita también todos los proyectos son buenos todos los proyectos colaboran y abonan en algo entonces yo creo que estas prácticas nos ayudan a fortalecer a nuestros equipos de informática a nuestros desarrolladores porque son retos ¿verdad? y yo creo que los retos nos llevan a un y más en este caso con pandemia ¿verdad? nos llevaron a actuar de una manera diferente pero que pues aprovechando ahora ya se queda como una de las de los estandartes ¿verdad? trabajar de una manera eficiente una manera en la que todos podamos estar seguros de lo que estamos haciendo y que se animen mucho a participar en estos premios que es un gran galardón de parte de la Luis muchas gracias muchas gracias maestra Edica pues no sé si Reina quiere comentar algo al respecto de la experiencia bueno pues esta es la primera es que el departamento en este caso una servidora participa en este tipo de proyectos y la verdad sí fue un es un trabajo bastante integrado con la parte de TIC que igual pues gracias a ellos tenemos toda esta parte del desarrollo ¿no? o sea nosotros podemos dar la idea pero pues ellos hacen prácticamente la magia en este proceso y pues el hecho de participar tener una otra perspectiva ¿no? de esta participación pues la verdad sí fue muy fue de mucho aprendizaje y pues invitarlos a que participen en otras instituciones sí pues efectivamente es mucho aprendizaje lo que se obtiene al participar en estas convocatorias independientemente de que la práctica pueda llegar a ser reconocida o no considero que pues todo o sea que pensamos ese miedo y que apostemos por participar siempre tener el contacto con los evaluadores te da otra visión y otra perspectiva y ver cómo a lo mejor tienes que mejorar tu aplicación o tu práctica y eso la verdad que a nosotros nos ha permitido también el poder como integrarnos más con las áreas administradoras ¿no? porque siempre lo hemos dicho finalmente somos un equipo que es el que logra hacer estos proyectos no nada más es algo del área TI sino que es en conjunto y siempre creo que una práctica que tiene esa visión desde la alta dirección que tiene también esa integración con los diferentes equipos de trabajo y áreas universitarias considero que son de mucho valor y que podrían participar y son por lo que yo he visto las que generalmente obtienen un reconocimiento entonces pues invitarlos este año y que esperamos ver verlos ahí en octubre recibiendo su reconocimiento estas instituciones que se animen a participar muchas gracias no pues muchas gracias como bien dicen creo que esa perspectiva del exterior siempre es enriquecedora a veces nosotros nos viciamos con el tema y llegamos a esta ceguera de taller donde no vislumbramos algunos 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 factores que otros sí y que mejor que sean de industrias distintas por ejemplo en el comité evaluador pues participan personalidades desde el sector académico de la industria iniciativa privada y así como del tema de gobierno entonces creo que esas tres perspectivas dan muchísima retroalimentación independientemente de que lleguen a ser galardonados o no creo que todos salimos ganando con este ejercicio y ese es el poco principal entonces no me resta más que darles las gracias a todos nuestros asistentes a nuestras universidades participantes y ganadoras del reconocimiento y nuevamente reiterar esa esa felicitación por el gran trabajo que han realizado en estos últimos años aprovecho para extender la la invitación el día de mañana a las doce del día vamos a tener un pequeño taller de lo que se requiere para para participar en estos reconocimientos vamos a tratar de llevarlos un poco de la mano e indicarles cuáles son las características de los proyectos y qué información requerimos en cada una de las secciones por favor con toda la confianza pueden este inscribirse está el dato de la liga para poderse inscribir a este taller mañana a las doce del día y y también aprovecho para invitarlos por supuesto a participar en este en este ejercicio de reconocimiento Sanoyestik tenemos hasta el treinta y uno de mayo para recibir las prácticas que están realizando en sus universidades por favor revisen la convocatoria ahí está la liga para que puedan registrar sus proyectos son básicamente dos pasos primero pueden hacer un preregistro solamente para que les hagan llegar su dato de acceso a la plataforma y ya poco a poco puede ir encargando la información que necesite bueno que se le solicita para poder participar entonces sin más por el momento nuevamente agradezco a todos ustedes a a pues las universidades que han hecho posible y que son parte de la ANUYES que son los únicos que hacen posible que realicemos este tipo de iniciativas entonces del comité ANUYES-TIC les damos las gracias y bueno pues seguimos en contacto muchas gracias 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 gracias